Por la entrevista que está en la fe, queremos informar y pedir disculpas a la población por lo que está ocurriendo en estos momentos, no queremos predicarlo, no era nuestra intención, pero informarles que nosotros dentro de nuestra institución tenemos problemas internos y hay personas que quieren perpetuarse en el poder sin ser elegidos legalmente. Por esa misma razón nosotros le habíamos tomado esta decisión para que se conforme un nuevo directorio y tome las decisiones en nombre de nosotros y nuestras representaciones. ¿De qué sector son? De la cooperativa 12 de mayo. ¿Estamos buscando elecciones? Queremos elecciones, ya no. ¿Por eso es el bloqueo? Por eso es el bloqueo. ¿Esto es una medida de presión de 24 horas indefinida? Si no nos hacen caso, mañana vamos a seguir paulatinamente, vamos a ir realizando las medidas día tras día hasta que se nos haga caso. Si las autoridades se entran como mediadores para estos problemas, va a ser excelente. ¿El bloqueo va a ser todo el día? Si no nos da solución que está en sus manos de Dios, va a ser así. Si ahorita mismo nos dan solución, nosotros nos replegamos y no perjudicamos a la población. ¿Quiénes se están perpetuando en el poder, señor? Bueno, son personas que han sido elegidas como comité electoral. Primeramente, muy buenos días, señor. ¿Sabe qué? Son personas que han sido elegidas como comité electoral. Ahora se están alargando, no quieren llamar a reunión. Nos están presionando para apagar una hoja de ruta y amenazándonos con tránsito. Y no puede ser así, señor. Ahora, este señor no llama a los que son jefes de grupo, no llama a reunión para poder coordinar. Aquí las bases están molestas porque en esta pandemia no podemos estar pagando algo, algo, digamos, que no se tiene que pagar, ¿no? Eso es lo que diría yo como base, señor. ¿Estos dirigentes deben dejar entonces su... Claro, porque no han hecho nada. No hemos recibido ni un vaso de agua, ni un peso, nada. Ahora podría decirle también, tal vez hay muertos aquí dentro de mi institución. No hay nada para nosotros, señor. No hay nada hasta el momento. Desde hace muchos años estamos sufriendo. Pero son capos para decirnos, pues, tienen que pagar, tienen que pagar. Hasta ahorita no nos han rendido cuentas. Y muchas otras cosas más que dentro de esta institución está pasando. Ahora recién vienen, miren, fíjense cómo se están reuniendo allá. La federación y demás, así haciendo una juntucha para poder convencernos con mentiras. Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Y siempre han hecho estos dirigentes mentirnos y mentirnos y simplemente sacarnos plata para beneficio propio, señor. ¿Su aporte mensual de cuánto es? De la de 100 bolivianos. Somos más de 600 socios. Más de 600 socios. Imagínense cuánta plata. Hasta ahorita nuestro fondo social hemos dicho dónde está. No hay. No nos rinden cuentas. Hasta cuándo nosotros vamos a aportar y aportar. Y estamos muriendo de hambre con esta pandemia. También no nos han dado nada. ¿Qué vamos a hacer, señor periodista? Es lamentable lo que estos señores están haciendo. Y las autoridades no dicen nada. Aquí en mi institución hay totalmente desfalcado. No tenemos ni un peso. Que hagan averiguaciones dónde está AFCOV. AFCOV, esa institución de fiscalización y control de cooperativas, no llega. Nosotros como cooperativistas somos presionados, discriminados. Hemos entrado a esta institución con algo de aporte. Pero cuando se elige alguna directiva nos dicen, usted no es socio. Así nos apuntan, señor. Usted no es socio. Hay mucha discriminación y estos dirigentes no nos toman en cuenta para hacer algunas elecciones discriminándonos, señor.